hoy día nos vamos a quedar en el hotel costa del sol vista donde tenemos vista a ningún lado como estamos en piura me puse short y cambié de lentes y ahora sí nos habló de un ratito más regalado un poquito de alcohol el alcohol del día de hoy y yo no vamos a la prueba vamos a comer un par de platillos típicos de aquí vamos a ver si comemos algo de ceviche a esas se le ocurre pedir lo mismo de siempre chicharrón mira así la tecnología en dos por tres vas a ver que ya está con la comida en la mesa 1 2 3 si platos típicos de cultura que fue la segunda vez que me dicen charangabandera charangabandera el almuerzo no ha sido suficiente y hemos pedido más cosas es un calor espero que no me vayan a apagar el aire más tarde le daré un poquito de música para el set de hoy chau de una jateada seria siendo las 12 y 53 ya estamos rumbo al tono y a a a a a a a 10 a 10 a 10 mi causa a me dijo que tenemos que ir a la cebichería del grupo así que vamos a pedir un taxi para allá Viste una criatura tan letal Que muy pocos se han atrevido a acercarse Lo suficiente hasta ahora Nos vamos Segundo día Suyana y luego Chulucana Misma jugada que ayer Ya estamos listos Mucho solas Por eso me cuento lentes Estoy tan solo Esperar el parado Ya Echa pa' acá Te quiero ver bailar Se puede ver Que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Si tú te tiras yo me tiro Tiro, tiro Tiro la Tiro la Tiro la Tiro la Vamos a el IMA Y ahí nomas Ahí está controller Estamos en Ica a las 8, deben ser las 2 Nos podemos llegar a las 7 Ya estamos rumbo a Ica, el día de hoy tenemos el ultimo tono Mira como viene Ven para acá, basura Hemos traído mascota el día de hoy No, no ¿Cuánto llevamos maestro? 3 horas ¿3 horas? Estamos saliendo No es siempre Sobraban las 8 también Quiero ir al baño, le están teniendo las llaves Pásame El que la saca es el baño Vamos a parar Vamos a parar Hashtag me hago la c*** No tienes seguro No tienes seguro 6 y a half hours later ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hoy Ya pide, pide No tenemos que ir, no es nada ¿Qué para eso? Jajajaja Si tu te quiera yo me espero No puedo creer nada Llegamos Ahora sí aparece queremos no nos dejaron pasar el trago y lo vamos a meter a bodegas gracias y eso fue prestar tu mochila para esta noble causa ahora si a lima 2 la semana de pasar 5 fiestas en 5 ciudades distintas abogamos en lima, en capiura, en plate, luego en fresh, en suyana, en pali en chulucanas y hoy estuvimos en mantra aquí en nikah, y les estoy otro fin de semana, vamos a comenzar chau si te gusto el video suscríbete al canal de dj diego alonso chau 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 chau